Estoy emocionado porque, rápido, haciendo el research junto con Schofield de ti, aprendí, número uno, que estudiaste composición musical. Y no solamente eso, sino que tienes un Grammy como compositora. Yo creo que eso es importante arrancar un poco para darte credibilidad, porque yo siento que en el movimiento urbano un montón de gente que está de afuera mirando, es como que yo puedo hacer eso, o esa persona tiene una pala. Y yo creo que qué mejor testimonio de sacrificio, talento, estudios, que un fucking Grammy como compositora. So, con eso he dicho, quiero saber esa vuelta como compositora, cómo tú entras por esa esquina, como que escribiéndole a otras figuras. Sí, en verdad eso siempre fue como que yo, me acuerdo, yo estudié música porque vengo de una familia como que tradicional. Entonces era como que, ah, te graduaste de high school, ¿qué vas a hacer tú? Voy para la universidad. Ok, páralo ahí, pao, pao. Ok, ya empezamos. Next. Ya empezamos, la jodió, lo cagó. Ya empezamos, ya la cagué. Está cabrón que ya me diga, estudié música porque vengo de una familia tradicional. Yo pienso que estudiar música es la cosa, algo no tradicional. No. Porque yo pienso que tradicionalmente alguien dice, no, tú tienes que estudiar algo seguro. 100%. Y era como que... Algo que te dé trabajo, obligado. Sí, sí, a mí no. Yo vengo de una familia de doctores, abogados, ingenieros. Entonces el plan era estudiar, ¿me entiendes? No necesariamente música al decir, pero como me metí por ahí, esa fue como mi manera de salirme de... En verdad yo siempre fui como que bien, yo le digo Taipei, como que bien nelda con libros. O sea, estudiando, siempre sacaba buenas notas. Entonces tampoco fue, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a estudiar música. O sea, yo siempre fui como que estaba en la música involucrada, pero... ¿Y qué te decían como que cuando tú compartías tus sueños musicales, me imagino, de chamaquita, teniendo buenas notas con tus compañeros o con adultos, qué te decían? Depende de la persona, por ejemplo, como que mami a mí siempre me apoyó. Mami era como que, mira, haz lo que tú quieras, haz lo que tú seas feliz. Entonces ella luchó por eso, como que papi por el otro lado, no necesariamente. Ok. Papi es como que doctor, abogados, ingenieros, ¿me entiendes? Como que esos son los trabajos. Pero al final como... Yo también me crié en un hogar así de, bueno, queremos que tú estudies Derecho o que estudies Administración de Empresa. Y sabes qué, pero yo... ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. Ok. ¿Y cómo te fue? Súper mierda. ¿Cómo te fue? Insatisfacción completa de laboral. Trabajé en bancos. Ah, verdad. Trabajé en agencias de publicidad. Empezaba con mucho entusiasmo y como que después de los seis meses estaba como que, diablo, esto va a ser mi vida. Anda pa'l carajo, no me veo aquí. Por suerte, pues, descubrí esto y me hice millonario. Exacto, todo bien. Así es que pasa. Pero ¿quiénes te decían? Creen en su sueño y van a ser millonarios chicos y ya van a... Normal. ¿Quiénes te decían como que estaba al garete, no estudias música, eso es una pérdida de tiempo? Eh, par de gente. En verdad, de mi familia como que era mami y pues mi padrastro que estaba con mami como que siempre pa' mí. Pa' mí por el otro lado pues no y que el resto de la familia como que lo veían y era como... O sea... Que también es para protegerte. Sí, sí, yo honestamente como que al comienzo cuando tú eras una nena de 16, 17 años y está todo el mundo diciéndote como que yo tengo panas de papi también que es como que la música es un hobby que tú vas a hacer de verdad. Como que te decían eso y una nena, una chamaquita con unos sueños así como que quiero hacer música. Eso te tumba bien cabrón. Y a mí en la universidad también me tumbaron bien cabrón, pero dale. Pero sí era como que lo voy a hacer. Pero al final como la gente que termina siendo como que eso, trabajando, yendo para la universidad por sus padres o qué sé yo, terminan deprimidos o les va mal en el trabajo porque al final es lo que uno... Yo siento que es lo que uno le ponga como que la energía que uno le ponga a lo que está haciendo. Pues más como hippie eso. Decide estudiar y te vas para Miami. ¿A qué universidad? Se llama University of Miami. La universidad de música se llama Frost School of Music.